¿Por qué ha llegado el momento de jugar, mi querida Susi? En este programa... ¡Juguemos! ¿Estás lista? ¡Listísima! Soy súper competitiva, te digo. ¿Ah, sí? ¡Uy, uy, uy! Yo no pierdo, no pierdo. Eso lo vamos a ver porque vas a competir contra vos misma, te juro. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, te voy a explicar ahora. Este juego se llama... ¡De tal palo, tal astilla! ¡Adelante, por favor! Por favor, niñas hermosas, por aquí. Esta filita y las mamacitas. ¡Ay! 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 La filita que están las mamitas. ¡Mina Susi! De repente ves un parentesco en cada una de ellas, con ellas, ¿ya? Depende al parentesco que vos creas, tenés que juntarlas a las niñas con su respectiva mamá. ¡Ay! ¡Me cansé de correr, amigo! ¿Me cansó? Tranqui, amiguito. Me cansé. ¡El baile! ¡Mucho baile! ¡Mucha emoción! Amigo, ya te entiendo, amigo. Seleccionás a Valentina, por ejemplo, y si vos decís que se parece a Ana, le decís, Valentina, por favor, aquí frente a Ana y se para ella. Adelante de la mami que usted considere. Correcto. Vamos a ver qué ojo tiene Susi. El instinto. ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Estás lista? Atención, jugamos de tal palo, tal astilla. Las niñas no dicen nada, las mamás tampoco. Susi, aquí tiene mucho que ver la percepción. ¡Vamos! La percepción. Veremos cómo me va con eso. En inglés, ¿cómo sería? Perception. Perception. Tu perception. Tu perception. A ver, dale. Te podés tomar el tiempo para mirar los rasgos, mirar un poquito las caras. Mirá de lindas que están las mamis. Gracias por venir. ¡Qué lindas! Mirá de lindas que están las niñas. Son divinas. A ver. Vamos a empezar con Valentina. Con Valentina. A ver, a ver, a ver. A ver. Las chicas mudas. ¡Ay, hola, hermosa! Ven para acá. Tú guíame, tú guíame. No, no, no. Usted tiene que guiarla. Guiabísima. Las niñas saben que no se hace trampa. Sin trampa, sin trampa. Valentina ya está con Ana. Vamos con María. Valentina con Ana, María. Vamos a ver. Hola, María. Vámonos, vámonos. ¿Dónde la va a llevar? Vámonos. Aquí. Ok. Me ha mirado como que... Me ha mirado como que, ¿dónde estoy? Ahí está. A ver, a ver. Ahora vamos. María con Jayli. Alejandra. Con Alejandra. Vamos a ir aquí. con Claudia. Claudia. Y... Hola, Dana. Qué lindo nombre. Bello, ¿no? Hermosa, Dana. Hermosa. Mirá, toda linda. Sí. Me encanta. Con Mercedes. Ahí están. Las niñas delante de la mamá. ¿Qué tal, qué tal? Te voy a dar un chance, Susi. A ver. Para que organice si es que tenés dudas. Organizaos, pensaos bien. Mirá, Susi decidió que Dana... Yo creo que le ha chuntado, pero perfecto. ¿Estás segura? No lo sé. Bueno. Solo aquí es mi duda. Porque las dos tienen como ojitos rasgados. Le voy a pedir a las niñas las manitos, porfa. Ahí las manitos por acá. Las manitos por acá. Y las manitos por acá. Y las manitos por acá. Aquí está. Aquí está. Ok. Susi, Diab. Creo que... De tal palo o tal astilla se llama este juego. ¿Estás segura o tenés alguna duda para corregir en este momento? Estoy pensando cambiarlas a las dos. ¿Tú qué dices? No, yo no estoy jugando. Oye, nadie me ayuda ni un poquito. Nada. Cero ayuda. Sebas. Sebas. Nada mejor que competir contra vos mismas. Creo que ahí me quedo. ¿Se queda? Perfecto. Me quedo ahí. ¿100% seguro? Sí, ya. Ok. Nos quedamos ahí. Ha llegado el momento de velación. La percepción. Percepción. A ver, a ver, Rónico. Percepción. Percepción. A ver, otra vez. Percepción. Muy bien. Ahí. Vamos aprendiendo. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te gusta el programa? Me encanta. Me encanta. Ay, porque hay COVID. Quiero pensarla. ¿Cómo estás, Dana? ¿Bien? Muy bien. Ok. Me vas a decir fuerte. ¿Cómo se llama tu mamá? Mercedes. Mercedes. Pensé que no la había chingado. La primera. Se parecen. Hay un rasgo ahí, ¿no? Hermosa. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Bien? Qué linda tu hija. Hola, princesa. Hola. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Estás feliz? Sí. ¿Estás contenta? Sí, muchísimo. ¿Te gusta mi invitada, Susi? Sí. Más o menos. Más o menos. Valentina, contame fuerte, ¿cómo se llama tu mamá? Anita. Anita, por lo tanto, ¡correcto! Ahí está el nombre. ¿Podemos mostrar el nombre? Se llama Ana. Obviamente, la hija le dice Anita. Estamos bien. Mirá, dos de dos tenés. Vamos a ver acá. Aquí estaba la duda. Aquí está grave. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? Tengo nueve años. Nueve años. ¿Te gusta el programa? Muchísimo. Muchísimo. ¿Le encanta? Qué lindo. Bueno, María, llegó el momento. María. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama tu mamá? Yelly. ¿Cómo? Yelly. ¡Yelly! ¡Señoras y señores! ¡Acerzó su sillón! Obviamente. Y esa usted se llama Alejandra. ¡Wow! Sí. ¿Y tu mamá es? Claudia. Claudia. ¡Cuatro de cuatro! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Muy bueno! Tu Perception. ¡Felicidades! Un pasante bueno, ¿no? ¿Qué dices? Tu Perception. Te voy a dejar aquí con las mamás. Felicidades porque de verdad nos encanta poder venir a los niños acá al programa. Así que muchísimas gracias. Están preciosas todas, madres e hijas. Un aplauso para ustedes. Gracias por venir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡De tal balo, tal hostia!